¿Qué es la jornada de periodismo regional? Bueno, iniciamos hoy las primeras jornadas de periodismo regional para festejar nuestros cinco años que, como bien lo decías, comenzamos con una jornada que tenía que ver con el Poder Judicial y los medios de comunicación. Agradecemos un montón la participación de Canal 8 y de todo el resto de los colegas que vinieron porque nos brindó una oportunidad de compartir y de conocer y de aprender para el objetivo final de todos nosotros que es que la comunidad esté bien informada. André, breve reseña de cinco años. ¿Cómo surgió esta idea? ¿Cómo la vienen trabajando día a día? Bueno, nos besa a nosotros dos, pero en realidad es un equipo de trabajo. Comenzamos con la convocatoria que nos hizo Freddy y Sebastro y a partir de allí empezamos este emprendimiento que en principio nos demandó muchísimo trabajo, ahora también, pero lo que pasa es que hay más personas trabajando. Está Piro de Ileana trabajando con nosotros, también Daniela Bernales, Martín Soberón y Natalia Finoso, ellos están colaborando. Y la idea es tratar de llevar toda la información de los hechos que ocurren aquí en Cutralco y Plaza Winkle de la manera más certera posible para que la audiencia, que por suerte cada vez es mayor, quede satisfecha con nuestro trabajo. Bueno, ¿qué pueden decir de cinco años? Porque uno cuando comienza un emprendimiento no imagina que en algún momento va a estar festejando cinco, seis o siete años. Bueno, en nuestro caso era muy nuevo, porque los medios solamente web no existían. Entonces fue un crecimiento que nos demandó muchísimo. Mucha tarea, mucho trabajo con los oficiantes también, porque tenían que conocer el medio y con la audiencia. Estamos poco acostumbrados los periodistas a hablar con la audiencia. En general no lo hacemos. Así que este feedback que ofrece la web fue muy, pero muy interesante. Y después el crecimiento que esperamos el año que viene nos tenga con una radio digital, la radio de Cutralco al instante, que será un paso fundamental, me parece, en la continuidad de estos cinco años. Quería, para agregar que no solamente consistió en la charla de él sobre prensa y medios de comunicación, sino también el primer día incluye la presentación de un libro de Rodolfo Chávez y también el cierre de la jornada va a ser la Orquesta Infanto Juvenil de Cuerdas que dirige el profesor Marcelo Chevalier, que bueno, los van a poder ver también. Y en el día de mañana todo va a versar sobre medios digitales, las narrativas digitales y las herramientas que tenemos los periodistas para poder utilizar y agilizar y hacer más eficiente nuestro trabajo. Bueno, Andrés, ya a modo de cierre, ¿qué mensaje le dejaría a todas aquellas personas que no solamente de Cutralco, Plaza Huíncul, sino también los que están viviendo fuera de nuestras localidades son las que siguen día a día toda la información de Cutralco al instante? Trabajamos principalmente también para ellos, ¿no? Para las personas que están no solamente aquí en Cutralco, Plaza Huíncul, sino que vivieron aquí, que tienen familia, que tienen algún vínculo, algún lazo y que por algún otro motivo se han ido a otro lugar, no solamente del país, sino también del extranjero. Y bueno, la idea es tratar de reflejar lo que pasa en Cutralco, Plaza Huíncul. Ceci, saludos. Sí, más que nada a todas nuestras familias, los que día a día soportan que salgamos de madrugada a cubrir hechos policiales, que a veces se asustan un poco, que muchas veces se preocupan.